¡Largaron el premio fatídico! Salen muy juntas las competidoras, tratan de hacer la delantera por el centro de la pista de 7, el pescuezo de ventaja sobre el número 1. En la tercera ubicación viene corriendo el 10, ganando terrenos por dentro el 9. Más atrás en la quinta ubicación el 2. Desde el fondo se viene desempeñando el 3, ha abierto el 8. Esta viene precediendo al 5, por dentro viene corriendo el 4. Las competidoras van en busca, ya vean la señal indicatoria de los 1.200 metros. No hay variante, lo viene haciendo por el centro de la pista de 7, tira dos cuerpos de ventaja sobre el 1, el 9 y el 10. En la quinta ubicación viene corriendo el 2. A dos largos viene avanzando por el lado exterior de la pista el número 3. Más atrás el 8, por dentro viene corriendo el 4, del fondo el 5. Enfrentan ya la señal indicatoria de los 1.000 metros. Como puntero el 7, tira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el número 9. Al pescuezo abierto viene avanzando el 10. En la cuarta ubicación expectante por dentro el número 1. Más abierto lo viene haciendo el 3. Desde el fondo gana terreno el 2, abierto el 8. El 4 enfrentan los 600 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes por dentro el 7. Pequeña ventaja sobre el 10 que va resueltamente en busca la vanguardia. Más atrás viene corriendo el 1. Por dentro el 9, desde el fondo viene atropezando el 3. Más atrás por dentro el 2, en larga carga el 4. Descuentan los competidores los últimos 350 metros para el disco con lucha de verantera. Por el centro de la pista viene dominando el 1. Pequeña ventaja sobre el 7, el 10, el 3. Más abierto el 9, en larga carga abierta viene corriendo el 4. Descuentan las competidoras los últimos 200 metros para el disco. El 1, cuerpo y medio de ventaja sobre el 9. Tercera viene corriendo el 4, cuarto el 3. Descuentan los últimos 50 metros para el disco. El 1 enseña el camino, tropes abiertos el 9. Pocos metros para el disco con lucha de los tramos finales. Por dentro el 1, pequeña ventaja sobre el 9 que insiste abierta. Y cruzaron el disco.